Música Tras ardua labor de inteligencia, búsqueda de persecución realizadas por agentes policiales adscritos a esta subdirección regional noreste de investigaciones criminales de crimen, decide entregarse de manera voluntaria un reconocido antisocial acusado de intento de homicidio en este municipio San Francisco de Macorís. El detenido responde al nombre de Joan Gilberto Corto Real Polanco alias Kiko Penelargo de 39 años quien posee en su contra la orden de arresto número 00376-2024 por el hecho de este provocar las heridas por proyectil de arma de fuego al nombrado Mario Antonio Pizardo Martínez alias Toño en un hecho ocurrido el pasado 22 de abril del presente año en este municipio. Corto Real Polanco al ser depurado en los registros policiales figura con dos intentos de homicidio, una agresión física, dos registros por porte ilegal de arma de fuego y un impedimento de salida. El detenido se encuentra bajo custodia policial, en las próximas horas será puesto bajo el control del Ministerio Público para que responda por los hechos que se le acusan. Música 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 Música